Muchas gracias, muchísimas gracias a la doctora Sariela Trinidad Poma. Está también nuestro gobernador regional electo, don Coqui Noriega Brito. Antes de darle el uso de la palabra a Coqui Noriega, vamos a invitar a la representante del Consejo Municipal Actual, a la profesora Norma Campoblanco de Vega, así como decíamos, guaracinos, como guaracinos, ella es una dama guaracina. Y vamos a escuchar sus palabras, a continuación de la profesora Norma Campoblanco de Vega. Muchas gracias. No está el programa, pero lo hago con mucho calza. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaraz, Aníbal Romero Sánchez, el señor alcalde electo, profesor David Rosales, el gobernador electo, señor Coqui Noriega, distinguidas damas, regidores, gerentes, reciban un abrazo especial, con mucho cariño de mi parte, como dama guaracina, bienvenidos acá. Bien, les vamos a entregar con toda transparencia, con todo cariño a todos ustedes, esta gestión, a pesar de los muchos problemas, nuestro guaraz es grande y maravilloso. Y esta municipalidad también es, hay que rescatar las partes buenas, las partes malas hay que desecharles. he captado a usted, señor Rosales, y a usted, que lo tengo en vivo en directo, primera vez que lo conozco, y bien, usted habla de unidad. que bonita palabra, unidad, trabajar en concordancia, en unión, hace bastante fuerte cualquier gestión, pero si hay ríos de salenismo, no llegamos a ninguna parte. se ha dado una coyuntura muy especial, y a quien felicito, acá al gobernador, al alcalde provincial, y ojalá, que pena que no haya venido Lalo, al alcalde de Estatán, la coyuntura de trabajar, los tres estamentos, qué bonito, pero unidad, solidaridad, tolerancia, sobre todo, respeto a los valores, y a tu formación moral, de cada uno de ustedes, les pediría, porque, estamos con un cartelito, que el otro día, hace cuatro días, o cinco días, teníamos una, unas orientaciones, de la fiscalía de anticorrupción, nos dicen, tenemos el meterito, que en vergüenza, pero da pena, qué hacemos, solamente, nos llaman corruptos, pero no, si tenemos los valores, bien formados, desde el hogar, jamás vamos a caer en la corrupción, a pesar de que, campea cae, en antes, es cierto, para mí, es un orgullo, que, damas tan lindas, y amigas, estén acá, yo sé que van a hacer, un trabajo lindo, hermoso, tan preparadas, y aunque no tengas preparación, la mujer es única, resiliente, y sale adelante, y organiza, esté donde esté, lo único, que les pido, sí, a todos ustedes, es, se habló de unidad, se habló de, siempre, un trabajo, articulado, coordinado, porque si eres, yo, yo hago, yo hago, yo hago, jamás vamos a ver, a la mujer, respeto a la mujer, respeto al niño, respeto al anciano, anciano, y tenemos, y tenemos, una ley, 2967, la ley, de gestión de riesgos, de desastres, que tenemos, que tenerlo acá, el 9%, señor alcalde, que en ningún sitio, creo que dan, para esa ley, porque si no, ya tendríamos, preparación, los almacenes, avanzada, bien implementados, etcétera, etcétera, como están acá, señor gobernador, le pediría, tres cosas, o más, el hospital, 3-1, el parque bicentenario, que después, que se termine, el plan de contingencia, con el colegio, Santa Rosa de Intervo, se, iniciar, solamente, es que, se desaloje, o que se les diga, bueno, mil gracias al ejército, y ya se retiren, creo que si tienen, dos dedos de frente, lo van a hacer, pero ya, está, para iniciarse, lo único, nuevamente les digo, felicitaciones, les auguro, éxitos, en esta gestión, y que hagan un trabajo, comunidad, resiliente, sinérgico, y sintergético, muchísimas gracias, por venir, y un abrazo especial, a todos ustedes, muchas gracias, vamos a continuación, me voy a ubicar por acá, y, primero, quiero hacerle un comentario, con Jorge Noriega, Coqui Noriega, Coqui Noriega, manifestarle lo siguiente, hay una tara, que siempre se ha institucionalizado acá, el alcalde de Independencia, siempre estaba bronqueado, con el alcalde de Guaraz, durante, los últimos, 30, 40, o 50 años, el alcalde de Guaraz, por celos políticos, por, por muchos temas, también, en bronca, con el gobernador regional, ahora, se tiene una gran oportunidad, porque los tres, son de un mismo movimiento, tienen que articular, y yo sé que eso se va a dar, eso se va a dar, y como dijo la, profesora Norma Campolango, primero, respeto, sinergia, hay que articular, la gestión pública, es multidisciplinaria, ustedes saben más que yo, este tema, entonces, y también hay que decir, pues lo siguiente, quien no llora, no mamo, y en la gestión pública, quien no gestiona, no va a conseguir obras, voy a dejar en la luz, en la palabra, a Coqui Noriega Brito, gobernador regional, electo, señor alcalde, ingeniero, Aníbal Romero, señor alcalde electo, posorales Rosales, señores regidores, señores regidores electos, hermanos, y hermanas de Guaraz, y de Ancash, hay algo que siempre he dicho, y vengo diciendo, creo que ni Guaraz, ni Ancash, va a permitir, o va a resistir, un engaño más, y a un corrupto más, eso lo tengo clarísimo, y para hacerlo, las cosas correctas, le pido a cada uno, y ustedes hermanos, de todo Ancash, de que, creo que la corrupción, también comienza, de la sociedad, no hagan cometer actos ilícitos, a su gobernante, hagamos las cosas transparentes, si es posible, yo como político, creo en la historia, los seres humanos, somos pasajeros, lo que quieran, son hechos, y acciones, hermanos, llegamos a este camino, mi agradecimiento, profundo, a esta tierra, bendita Guaraz, desde que llegué, 2002, muy joven, me enamoré de esta tierra, y viví en esta tierra, casi más de durante, ¿cuántos? 20 años, la UNASAN, su comedor, me preparé como persona, y estos últimos cuatro años, los sabrá Aníbal, y los que demás nos acompañaron, en las elecciones pasadas, ganamos muchas alcaldías, pero nunca, Coquinarie o familiares, contrataron con el Estado, 10 céntimos, porque la política, no se utiliza para benicharse, la política se utiliza, para servir, ahora, tenemos un gran reto, tenemos un gran reto, de Ancash, volver, a ese nivel que tenía, yo estaba en Chimbote, y me preguntaban, Coquie, ¿cómo conquistaste los corazones, de los hermanos de Chimbote? Porque mayormente, acá no votamos, por la gente, que viene de la sierra, y ese día lunes, empecé a caminar, por la calle de Chimbote, como lo hago ahora, saludando a mucha gente, y agradeciendo, sumándome, cuál es su sentir, qué sienten de la política, porque uno no deja aprender a cada momento y cada instante, y uno de ellos, cuatro o cinco me conocían, y uno me conocía de lejos, y me dijo, yo voté por ti, y le pregunté, ¿por qué votó por mí? Me dijo, Coquie, yo te he seguido de cerca, he visto una hoja de vida, tu vida, lo hice todo, y lo dije, ser cargo, de ser alcalde, gobernador, no es un cargo que te debe llevar a Camasín, eres el último funcionario, de ser vivo. hermanos, les entiendo, mi mano de unidad, de esperanza, para Huaraz, para Ancash, para hacer grandes proyectos, Huaraz, Ancash, toda la vida nos han dividido, hay algo que me gustó, que me dijo, tolerancia democrática, ya pasaron las elecciones, y todos, a pesar de que habíamos, haber jugado, con camisetas diferentes, en equipos diferentes, hay algo que nos debe unir, los grandes proyectos para Ancash, y la camiseta única, Ancash, por eso debemos estar bien unidos, pero para estar unidos, quienes encabezamos, deben mostrar, transparencia, eficiencia, y capacidad, si no lo tenemos elementos, los demás no nos van a salir, hermanos, yo sueño, yo sueño de este momento, como yo dije ese día, no hay nada que festejar, no hay nada que festejar, este es, un acto de compromiso, y confianza, que nos ha dado el pueblo ancashino, y estoy seguro, en corto tiempo, ya empezamos a trabajar hoy día, les comento que, yo recorriendo todo Ancash, sufro mucho al encontrar a nuestros hermanos, sin agua potable, sin saneamiento, sin fluido eléctrico, por semanas, sin pistas y veredas, yo estuve en San Pedro, llegué a un barrio, a un asentamiento de los balcones, un hermano de acá, de Huaraz, que se había ido a vivir allá, me mostró que tomaban, y pagaban, la agua más cara, acá en Ancash, semanal, 90 mil soles, por las cubetas, porque a veces el carro, no llegaba donde estaban, nos faltan políticas públicas, 200 años de independencia, tenemos hermanos de esa naturaleza, y él me dijo, Coqui, acá no vivimos, sobrevivimos acá, y eso creo que marcó, la vida y mi corazón, para recorrer más Ancash, vamos a apostar, por grandes proyectos, para Huaraz, que en últimos 20 años, no se ha hecho, vamos a hacer, cronogramas de trabajo, vamos a hacer, a mí me gusta acción, y resultados, mi compromiso, trabajar de mano, con el alcalde de Huaraz, de la mano, por nuestro hospital, por nuestro vía de habitamiento, por los colegios que faltan, por la carretera, para Huicabaín, que todavía no lo hacen, por los corredores económicos, que debemos integrar, cerrando las brechas, y de mi parte, va a haber toda la predisposición, para poder trabajar, con todos los alcaldes, alcaldes distritales, provinciales, es así el martes, ya tenemos reuniones, con los consejeros, y el día jueves, con los alcaldes, para qué, para firmar, nuestra hoja de ruta, trabajo de compromiso, transparencia, porque la corrupción, no sólo está en el gobierno regional, la corrupción, también está en las municipalidades, que tanto acelan, con ello debemos hacer, una hoja de ruta, y compromiso, y yo creo, en la descentralización, el gobierno regional, tiene que tomar el rumbo, para que fue creado, el gobierno regional, fue creado para, mega proyectos de impacto, yo no entiendo, que el gobierno regional, ejecute una plaza, de 400, 400 mil solos, que fácilmente, el alcalde no puede hacerlo, y si hay presupuesto, el gobierno, no tiene ninguna menor duda, de transferirlo, pero que creo, que ahí había muchos intereses, de direccionar obras, pagar favores, y desde acá, les digo, a partir de este momento, nosotros vamos a trabajar, de manera descentralizada, el presupuesto, que viene el gobierno regional, sin ninguna duda, vamos a distribuir, a las municipalidades, con transferencias, pero eso sí, haciéndoles firmar, un documento de actos, contra la corrupción, alcalde que delinque, alcalde que debe ser, sancionado, ejemplar, mente, porque Ancash, no puede seguir en esto, llegamos limpio, de verdad, más que la deuda, a cada uno de ustedes, yo le agradezco, las pintas, sabes, David, yo no suelo, ni una sola pinta, gracias a David, a Lalo, en Chimbote, ni un solo panel, gracias a mis candidatos, porque sabía, que endeudándose, un direccionario de una obra, es directo a la cárcel, y voy a confiar, mucho en mérito, únicos requisitos, serán Ancashinos, porque, las unidades ejecutoras, direcciones regionales, hemos visto, que han venido, pues, copados, por ejemplo, el director venía de Ayacucho, y uno de acá, iba a Ayacucho, y venían con todo su equipo, y no venían a servir, creo que venían a otra cosa, eso vamos a cambiar, convoco a los buenos Ancashinos, de buen corazón, profesionales, que vengan, que vengan a servir, para recuperar nuestra imagen, nuestro Ancash, muchas gracias, y que viva Baraza. Muchas gracias, al gobernador regional, electo, Coquino Diego Brito, muchas gracias, a todos ustedes, amigos, por su asistencia, esta es una primera reunión, reunión protocolar, de salud, de felicitación, a los ganadores, ¿no? y empieza ya el trabajo, se va, de seguro, se van a formar las comisiones, se van a emitir las resoluciones, proceso de transferencia, para que, entren bien, y los que salgan, también salgan bien. Muchas gracias, a nombre del señor alcalde, señor alcalde, amigo Antonio, muchas gracias, David Rosales, muchas gracias, Coquina Oriega, doctora Zarela, muchas gracias a todos ustedes, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, a todos ustedes, se van a pasar en la fecha, un consejo extraordinario, muy gracias, el asil es, y la asil es, y la asil es, claro que sí, queremos el hogar de, y la novia dice la beca, y la asil es, coquina oriega, nosotros somos, del barrio de Leyes, Gracias.